El concurso acaba, ¿resultados y autor de gol o autor de gol? ¿Cómo que decís? Ah, déjalo pensado, ¿vos qué decís? Sí, sí, déjalo pensado ¿Vos qué decís? Gol de Junior Aria Para, para, 2 a 0 2 a 0 Gol de quién? Gol de Junior Aria y de Turbo En esa vuelta para acá si sale mejor con La Luz del Sol Gol a 0 Gol de quién? Gol del Caco García y Junior Aria Es que acierta va para el concurso, la camisa en Acero Un Acero, gol de Agudidad Agudidad, ya no juega Yo no juega Un Acero, gol del Turbo También, un Acero, gol del Turbo Gracias Era una brújula esta, dicha de Agudidad Resultado y autor de gol para hoy, a ver, el presagio Gol de quién, pará Tienes que acertar todo Resultado y autor de gol para hoy Gol de quién Ah, cualquiera Mirá para el concurso, el resultado y el autor de gol para hoy Andá pensando, a ver Resultado 1 a 0 Juega el fútbol, vos jugás de nueve Estás jugando 2 a 0 2 a 0 2 de Turbo y 1 de Generales Muy bien, vos querés decir Comigo bien Comigo bien Comigo bien Tiro en el tirolento Y el resultado y el resultado y el autor de gol para hoy, a ver si saben algo, aparte de vender combustible No, pará No, 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 no ¿Saben Miguel o no? Saben, saben Bueno, el resultado y el autor de gol para hoy 1 a 0 Cabas Deportes da una camiseta si acertaba 1 a 0 1 a 0 ¿Gol de quién? De Junior Junior Alia, el nueve ¿Cómo querés decir? 1 a 0 El Turbo ¿Turbo? ¿Y gol y no? 2 a 0 Gol de Junior y del K-14 Y gracias Me juró que singlingle da una culpa tuya porque no ha hecho seto, ¿no? ¿Cómo sale el San Martín? ¿Cómo sale y quién va a meter gol? Ya se fue Vanega y no juega el nene ¿Por qué? 2 a 0 2 a 0 Ahí está, déjalo a ver Gol de Junior Sí sabe, por sí mismo sabe Del Junior Alia y... ¿Cómo? Y D'Arten Y D'Arten ¿Vos qué decís? Sí, igual que el Ganamos bol ¿Qué están haciendo chicas? Estamos vendiendo rifas para el regional del club es para el viaje a Catamarca o Salta o Mendoza, perdón y estamos vendiendo para recaudar fondos y el precio de la rifa es de mil pesos y bueno, y se sortean en el entretiempo y si ganas el premio puedes ir a retirarlo en cabina ¿y para qué de equipo? ¿de qué son? Sexta Blanco de Hockey ¿de qué? Sexta Blanco de Hockey Ah, de Hockey, muy bien, todas son de Hockey Sí Muy bien, gracias chicas Gracias ¡Sobre! ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien el equipo, jugando bien, tranquilo, tendría que haber sufrido menos, mínimo 2 a 0 antes del primer tiempo Pero es justo el triunfo, ¿no? Sí, justísimo, merecía jugar, Chacarita no jugó nada, no quería jugar el partido ¿Qué jugador destacaba que te haya gustado hoy de figura en San Martín? El Caco García, Diarte, sobre todo el Caco ¡De 10! ¿Qué jugador te gustó más hoy? Abregú Siento que no se haya ido a Abregú, le hace mucha falta a San Martín y más que hoy tuvimos una falta que es el Matías García, el nuevo Pero San Martín estuvo bien, le faltó ahí definir arriba, pero se notó ese cambio, ese crecimiento desde el principio de año hasta ahora ¿Está para ascender, Ché, el equipo? Sí, para mí anteriormente San Martín empezaba bien y empezaba después a caer Ahora empezó de menor a mayor y creo que me da más confianza en ese momento Y Bení, ¿cómo lo viste al equipo hoy? ¿Te vas contenta? ¿Te veo sonreír? Sí, muy bien, feliz Bueno, ¿cómo lo viste al equipo? ¿Te gustó? Sí, muy bien, es la primera vez que vengo igual Bueno, eh, hay que traerla siempre, primera vez que viene Soy la cabalera Sí Bueno, ¿algún jugador que quieras mencionar te haya gustado en particular? No me sé los nombres ¿Qué dijo él? Abregú Sí, la verdad que re contento, nos merecíamos el triunfo Sí, se sufrió pero se merecía Sí, sí, era claro que San Martín se merecía el triunfo Bueno, ¿a quién destacas como figura que te haya gustado hoy? Ay, no sé, Abregú, siempre rinde, la verdad que me encantó Y el equipo en general, nos merecíamos, como te dije, el triunfo en conjunto Sí, ¿lo ves como para ilusionarse con el ascenso? Y San Martín siempre, siempre te da esperanza, siempre te da ilusiones, así que... Sí, estamos ¿Qué opinás vos? Sí, Ciudades Eh, bien, un partido trabado, muy sufrido, y a mí me gusta siempre el caco, y bueno, Abregú siempre también, serio ¿Están para el ascenso? Ojalá que sí, sí Sí, anda bien, gracias, gracias Mira, la verdad que hoy fue un partido difícil, Chaca vino a plantear su partido, pero si no sufrimos, no somos nosotros En el último minuto, Cueva... Hasta el final, Che Toda la vida, esto es San Martín, Kitín, esto es San Martín y vos lo sabes más que nadie Yo te lo dije hace cuatro meses atrás, ¿te acordás? Sí No puede ser que un jugador levante, no me gustaba, nunca me gustaba, y no me sigue gustando Pero hoy por hoy, no puede ser que dos jugadores que hayan vuelto ¿De arte y el caco? De arte y el caco, levanten el partido hermano, levanten al equipo, no al partido, al equipo Gracias, gracias por volver compadre, gracias, gracias al caco y gracias de arte, gracias La verdad que se jugó muy bien hoy día, se jugó muy bien, lástima que no... La pelota no quería entrar, un poco por la impericia de los delanteros, pero se jugó bien, la verdad que sí Sí, sí, generó, lo importante generó situación Generó muchas situaciones, la verdad que Chacarita es de los más flojos que vino a Ciudadela Encima, bueno, por Mañero que son, le ha pasado de perder el último minuto Castigo para el que especuló, digamos Sí, ha especulado todo el partido, pero bueno, qué sé yo, los partidos acá en la Ciudadela son siempre así, muy cerrados Y a sufrir hasta el último minuto desde Cuent Pero después se goza mejor Bueno, decime dos cosas, ¿quién te gustó de manera particular para destacar como figura? La verdad que el Turbo anduvo muy bien El Turbo, bueno, el Caco como siempre muestra que es un jugador distinto Pero el Turbo la verdad que hoy día jugó muy bien Lo otro, por último ¿Está para ascender el equipo para vos? Y bueno, la verdad que ahora quedaron mano a mano los dos San Martín Porque le sacaron 12 puntos al tercero Así que bueno, ahora veremos para qué estamos Yo creo que dentro de toda la paridad, yo creo que lo más respetable son que los dos San Martín van a ser Lo que van a ser, lo que pueden llegar a ascender, ¿no? En cada zona Pero sí, San Martín, comparando con otros equipos, yo creo que tiene material para poder pelear tranquilamente ¿Tiene banco también? Gracias a Dios tiene banco, gracias a Dios Lástima que por ahí, bueno, tener opciones en el banco es muy importante Bueno, vamos cerrando el informe desde la Ciudadela Vimos la felicidad en los hinchas cirujas luego de este tan angustioso triunfo sobre la hora No sobre la hora, sobre el último minuto del tiempo adicionado, el tiempo de descuento Bueno, ahí logró convertir el gol Cuevitas Y para desatar toda la alegría, toda la felicidad en los hinchas de San Martín Que ven a su equipo jugar bien, porque la verdad San Martín jugó bien Hizo los méritos necesarios, suficientes como para lograr el triunfo Por eso considero que desde el concepto de justicia Basándose en el concepto de justicia, es totalmente justo el resultado San Martín merecía ganar, porque fundamentalmente en el primer tiempo generó muchas situaciones Usted me preguntará, ¿el equipo generó situaciones? Yo le diría, sí, generó muchas y sí, varias ¿Qué pasó que no pudo convertir? Bueno, en ese sentido ya podemos analizar quizás más objetivamente Que puede ser producto de la impericia, la falta de eficacia en los últimos metros Pero también los méritos del arquero, ¿no? Porque hubo algunas situaciones claras que el arquero también respondió muy bien Sobre todo el cabezazo de Cuevas, perdón, el cabezazo de Junior Arias, el número 9 Que tuvo varias, tuvo dos cabezazos en el primer tiempo Tuvo una en el palo, después en el segundo tiempo también tuvo La verdad que San Martín generó muchas situaciones y hubiese resultado un tanto injusto Que no pueda llevarse, mejor dicho, quedarse con los tres puntos en la Ciudadela Así que muy bien el equipo en cuanto a lo que jugó, a lo que metió Individualmente algunas actuaciones que me parecieron importantes Abregú sigue siendo un jugador importante en el medio campo Y eso que hoy estuvo medio solitario, ¿no? Porque no, no, más bien al tirarse hacia adentro el Caco en el primer tiempo Me parece que no lo sintió mucho el Caco Cuando el Caco va por afuera es un jugador que se destaca precisamente Por ir por el carril, por afuera, es externo Jugó en el primer tiempo de interno y no es lo mismo el Caco jugando de interno Pero después me gustó mucho Gonzalo Rodríguez La verdad que tiene un tranco largo tremendo Gonzalo Una vez que arranca en carrera es difícil pararlo Se movió bastante bien, algunos momentos de Cuevitas también Bastante inquieto, bastante participativo el 10 Algunos momentos de Junior, no se le dio el gol Pero es un jugador que es un 9 que exige mucho Bueno, Datola atrás muy bien, en los mano a mano no perdió nunca La verdad muy bien El Arquerito no se lo exigió prácticamente a Sam Pero sobrio en las pocas que tuvo Así que en cuanto a lo individual, esos jugadores para mencionar Y luego les puedo decir, en términos generales como equipo Colectivamente hablando, jugó bien Samardín Fue la forma que tenía que ir Abriendo la pelota, abriendo la cancha por los costados Las trepadas de Diarte, cuando pudo Betini también fue Los dos laterales van Así que la verdad que el equipo muestra argumentos Como para ilusionarse con una posibilidad concreta Del tan ansiado ascenso Así lo vimos, así lo vivimos a través de Línea 3 Directamente desde la Ciudadela Sí, sí, no, no, yo la verdad que cuando hago el gol Veo que fue Anaña y salgo a ahoritar el gol No salí a ahoritar el gol porque fue mío o de otro Salgo a ahoritar el gol porque fue un gol de Samardín Que justo estaba Moli ahí, que la debió Pero como decía recién, es un premio para todos nosotros Para la gente también, que vino, que apoyó Y bueno, muy contento por eso Con respecto a los partidos que venimos ganando Como viene funcionando el equipo Creo que venimos entrenando de muy buena manera Cada vez el equipo está más sólido En defensa, en el medio Cuando no juega uno, juega otro Lo hace de la misma manera Cuando sale uno y entra, que está en el banco también Creo que estamos muy contentos Tenemos que seguir por el mismo rubro del entrenamiento Del positivismo, del grupo que tenemos que es muy bueno Y bueno, seguir así que vamos por buen camino Falta mucho todavía Y a Cuba, bueno, no sé finalmente a quién le terminaron confirmando el gol Si a vos o a Morinas Pero preguntarte cómo se sintió Más allá de cómo se dio el partido Qué se siente hacer un gol de esta forma En el último minuto y para ganar Está dividida la opinión, hay que votar me parece Yo le doy el gol a Cuevas Listo, ya está No, yo me sentí bien, la verdad que muy bien Siempre que uno tiene un parate Pierde un poco de ritmo Pero nada, hicimos un buen trabajo Y creo que pude llegar bien Así que contento de volver a estar en el equipo De aportar y que el equipo siga ganando Que es algo fundamental Especialmente para Cuevas A priori hoy vimos una formación muy ambiciosa Porque prácticamente en el medio Para correr, meter, marcar Estaba Abregú solo, ¿no? Todo más bien ofensivo El Caco, Gonzalo Bueno, todos los demás eran ofensivos ¿Qué pensás en cuanto a este planteo? Y con esta idea, digamos De poner uno solo de marca en el medio Y todo lo demás que de buen pie y para adelante Sí, creo que bueno Todos sabemos que Gustavo Igual para jugar ahí solo Juega muy bien Roba muchas pelotas Y bueno, por ahí nos da un poco más de soltura a nosotros A Caco, a mí, al Turbo, a Fedele Para crear Sabemos que corremos un riesgo Entre comillas De cómo quedamos parados Pero bueno, confiamos también En nuestra defensiva Juan y Agustín están muy bien Bueno, Gonzalo y Diarte también O sea, tenemos un gran equipo Juegue quien juegue Como decía, recién entra y entra bien Por ahí obviamente que Matías nos da Ese sustento que tenemos nosotros Por ahí en defensa Pero bueno, hoy jugó Gustavo Que lo veníamos haciendo Muchos partidos anteriores Y el equipo anduvo muy bien Creo en muchas situaciones Así que, como digo Creo que juegue quien juegue Se brinda en apoyo al equipo Y eso es lo importante ¿Me tirás flores porque estoy acá, no? No, me trajo Mejor lateral de la categoría Sin dudar